momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias iluminada, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z 101 Z digital. Miren, se ha hablado mucho de inversión en la Capotillo, en la 42, y mientras no haya un cambio en la realidad social de la 42, no podemos hablar de inversión. No podemos hablar de inversión, hay que invertir, pero en la gente. Invertir en la preparación, en la educación de la gente, porque no podemos hacer una inversión y convertir eso en atractivo turístico, que debo reconocer, fue una propuesta hecha aquí por el ingeniero Rodríguez Pimentel, imitando lo que pasó en Medellín, Colombia, que se ha convertido en un atractivo turístico visitar Medellín, pero resulta que allá si se ha, si ha habido un cambio social y cuantitativo y cualitativo en la gente, que nosotros hablar de eso a la 42 sería ahora mismo muy, muy difícil. Yo creo que las autoridades tienen que prestarle atención a algunas acciones de violencia que llaman mucho la atención. El problema hasta un momento era la los problemas de raterismo. No, ahora esta semana ha sido una semana violenta. Violenta. No es igual los índices de criminalidad a los índices de delincuencia. Los gobiernos no han jugado con eso, con la criminalidad y con la delincuencia. Y los políticos juegan con la criminalidad y la delincuencia. Esta semana podemos decir que el índice de criminalidad fue alto por el número de víctimas. Comenzando que un oficial de la policía fue amarrado y asesinado. Un oficial fue asesinado mientras trasladaba a un reo. Dos personas fueron asesinadas, amarradas, esposadas, y quemadas en la autopista Duarte. Y ahora lo que sucede a la cuarenta y en la cuarenta y dos llena de gente. O sea, hay algo que llama la atención y que los organismos de seguridad del estado deben de poner atención. ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe que a las dos personas que amarraron y asesinaron, latiraran en el medio del autopista Duarte y le prendieran fuego? Eso quiere dejar un mensaje. Eso quiere dejar un mensaje de desafío. Entonces, los organismos de seguridad del estado, así como la Procuraduría General de la República, deben estar alerta. alerta porque no son acciones normales. No estamos hablando del simple ratero de un celular, o el simple ratero de una cartera, o el simple robo en una banca. No. Son acciones de asesinatos directos y lanzándolos en lugares públicos. Como si fuera mandando un mensaje. Acciones propias del crimen organizado, que te mataban un muchacho, te lo tiraban, te lo guindaban en un puente, como pasó en México en múltiples ocasiones y como hemos visto en múltiples películas, con narco novelas. Entonces, por favor, organismos de seguridad del estado, presten atención, hay un desafío abierto a la seguridad, porque que te maten un policía y te lo tiren frente a un cuartel, es un desafío. Que te quemen, que te asesinen y te quemen dos personas y te los lancen en la autopista dual, de principal autopista del país, es un desafío. Eso es para abrir los ojos. Abra los ojos, que esas no son acciones normales. Y eso no son hechos de delincuencia común. Esas son acciones propias del crimen organizado, que pudiera estar sacando pecho para decir estoy aquí y para hacer frente. Miren, cambiando de tema, hoy salió en los medios dominicanos, un comunicado muy interesante e importante, que es bueno hablar y decirlo. Salió un comunicado de la superintendencia del mercado de valores de la República Dominicana, el Banco Central, la superintendencia de pensiones, la superintendencia de bancos, y la superintendencia de seguros. Recuerden que para eso del nueve de agosto se dio apertura al mercado de bolsas. Dentro de ese mercado de bolsas se puso en venta un un treinta por ciento de las acciones de César Iglesia. Un treinta por ciento de las acciones de César Iglesia, una empresa que tiene cien años en República Dominicana. Sin embargo, aquí hay mucha gente que juegan al populismo, porque aquí hay gente que tienen sindicatos, tienen posiciones, o tienen la posición de diputados, que juegan al populismo poniendo en riesgo el mercado económico de la República Dominicana. Y aquí hay que parar en seco a esa gente que en medio de una campaña electoral quieren llevar desasosiego o desestabilizar el mercado económico del país. Por eso yo valoro como positivo el comunicado de la superintendencia del mercado de valores de la República Dominicana, el Banco Central, superintendencia de pensiones, superintendencia de bancos y la superintendencia de seguros, dando como bueno y válida y explicando todo lo que se hizo en la venta de las acciones de César Iglesia, amparado en la ley ochenta y siete cero uno. Lo que dicen estas instituciones, que todo lo que se hizo en la venta de las acciones de César Iglesia, está amparado en las leyes y en las regulaciones. Lo que pasa que aquí hay gente que todo lo que huele a fondo de pensiones, quiere activar y hacer una desgracia y una laraca jugando al populismo. Porque AFP siembra, crecer y reservas compraron parte de las acciones de César Iglesia. Hay que hacer una laraca, que hay una operación oculta, que hay una operación ilegal, que hay acciones indebidas. Incluso hay una institución ahí, que es el Colegio de Abogados, que de una vez se disparó a someter una denuncia, porque hay que investigar. Está incorrecto, no está bien. Señores, señores, la estabilidad económica de la República Dominicana no se puede poner en riesgo de dos o tres locos. No se puede bloquear con la, o no se puede estar hablando, plume burro, como dicen, con temas tan fundamentales como la estabilidad económica. Señores, República Dominicana tiene una gran inversión extranjera. República Dominicana está en un buen momento de inversión extranjera para que cualquier politiquero, populista o payaso quiera decir, ah no, que es una operación incorrecta. No, no podemos jugar con eso. La estabilidad económica, social, le ha costado mucho a la República Dominicana. Por eso, vuelvo y repito, valoro la decisión de estas instituciones de la República Dominicana, que regulan el mercado de la bolsa de valor, el mercado económico, de poder aclarar y precisar y decir que lo que se hizo fue amparado en la ley y que incluso que las sociedades Fais, Rastro Indominicana y Fueras Rastro Dominicana, calificadoras de riesgos independientes, otorgaron acceso a la iglesia una clasificación riesgo doble A, la cual es el grado superior al grado de inversión. O sea, es una operación bien transparente, bien correcta y amparada a la ley. Vamos a respetar lo que se hace y dejemos de lado el populismo. Por populismo no pongamos en riesgo la estabilidad económica de la República Dominicana, el mercado de valores, las bolsas de valores y no pongamos en riesgo las inversiones que hacen empresas que son propiedad de dominicanos. Y si esta operación es correcta y está siendo defendida por estas instituciones, hay que apoyarla. Dejen de lado el populismo de decir que todo es inconstitucional, que todo es negativo, que todo es incorrecto, que hay un engaño. No, no se puede actuar así, porque entonces se pone en riesgo la estabilidad económica. Y aquí hay que decir, estas empresas compraron las acciones de César Iglesias y posteriormente recuerdo que Francisco Torres, superintendente de pensiones, dijo que con esa compra todas las personas que están en el régimen son prácticamente accionistas, porque las empresas que manejan los fondos de pensiones administran los fondos de pensiones de los ciudadanos. Y hay que tener cuidado con eso. Vamos a cuidar la estabilidad macroeconómica, vamos a cuidar la estabilidad jurídica, vamos a cuidar a la República Dominicana, porque esto es un espacio de inicio para grandes inversiones, grandes potencialidades de la República Dominicana, y es bueno que estas instituciones hayan aclarado todos los referentes a la venta de César Iglesias, de las acciones de César Iglesias, en una operación económica transparente, correcta, apegada a la ley, y que no hay ningún tipo de violación a ningún artículo de la ley o de cualquier otro elemento. Qué bueno que la superintendencia del mercado de valores, el Banco Central, la superintendencia de pensiones, superintendencia de banco, la superintendencia de seguro, han dicho esto fue correcto, nosotros lo amparamos y cumplieron con todos los requerimientos de la ley, la operación de venta a las acciones de César Iglesias. Francis. Francis.